Y esta también es una buena noticia, una comunicadora bogotana dio origen a una iniciativa que permite a cientos de mujeres humildes en proceso de gestación contar con una cuna para sus bebés, una camita que rompe todos los esquemas y que cumple con lo necesario para que el recién nacido llegue bien al mundo, duerma plácidamente en ella. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Sofía Torres dio a luz a mellizos hace dos meses. Desde entonces los bebés compartían una pequeña cuna de madera, pero eso cambió gracias a que Sofía se convirtió en una de las receptoras de una cuna de cartón donada por la Fundación Cunas de Amor. Reconoce que inicialmente le pareció extraño que el regalo fuera de cartón. Sí, pero al verla es muy bonita la cuna, es muy práctica y además ellos están muy cómodos. Al verlas cambié mucho de opinión. Cunas de Amor fue fundada por Camila Cooper. La inspiración la obtuvo cuando conoció una iniciativa similar en Finlandia, en donde es común que los bebés duerman en estas cunas. La cuna es elaborada en cartón corrugado. El cartón corrugado aísla el frío, conserva el calor. Es un espacio también que estamos tratando de simular un poco el vientre materno, no dejarlo tan aislado, sino conservarle esa comodidad y ese confort. La cuna no vale más de 50 mil pesos y gracias a compañías y particulares que la patrocinan, la Fundación Cunas de Amor las dona a madres que las necesitan. Es práctica, además es a la comunidad de los bebés, se ve que fue hecha con mucho esfuerzo. Además de la cuna viene esta promesa, en ella las madres se comprometen a cuidarla para que pueda ser usada por otros bebés y ojalá durante varias generaciones. Conocemos finlandeses que nos dicen, la cuna está en mi familia y ha pasado de generación en generación. Gabriel es mi ejemplo directo, mi hijo lleva ocho meses durmiendo y la cuna está en perfectas condiciones. Camila ya ha entregado más de 100 cunas de cartón. Yo le pongo el alma a cada cuna que hago y a cada bebé que le entrego una cuna. Y estas mamás se lo agradecen, hoy se llevan a sus casas sus cunas de cartón, que más que eso, son cunas de amor.